Un desayuno previo a la entrega de cheques como parte del proceso de apoyo a distintas organizaciones comunitarias de Portemont y la provincia de Yanquihue con fondos de la presidencia de la república. Se trata de pequeños montos pero que sirven para potenciar el rol de las agrupaciones ciudadanas, el mejoramiento de sedes o la realización de actividades. Yo siempre lo he dicho y lo ha dicho nuestra presidenta, es que es fundamental que los líderes, los presidentes de juntas de vecinos, de uniones comunales, sean personas que estén muy informadas y en eso hemos ayudado a fortalecer a los dirigentes sociales. La Seremia de Gobierno ha llevado a cabo varios planes de capacitación con la Universidad de Los Lagos para efectivamente lograr y ayudar en el permanente fortalecimiento y estudio. El Fondo Social Presidente de la República está destinado a proyectos de infraestructura o de implementación para organizaciones comunitarias de base, tales como juntas de vecinos y otras entidades públicas y privadas sin fines de lucro. El objetivo es potenciar la organización y participación ciudadana. Los recursos están destinados para una mesa de sonido, parlantes y micrófonos. ¿De qué forma esto que parece tan pequeño le va a ayudar a usted? A nosotros nos va a ayudar porque somos una comunidad muy activa, hacemos muchos eventos y siempre tenemos que andar pidiendo, consiguiendo, rendando. Así que para nosotros es una buena ayuda que nos da en este momento este fondo. Y aunque simple el hecho mismo de haber compartido un desayuno y luego una ceremonia formal con la entrega de los cheques permite conversar las cosas para que la autoridad pueda conocer los problemas antes de que sean más graves. Y en vez de evadir una posterior protesta civil se puedan buscar soluciones con tiempo estando cara a cara con la gente.